¡Hola, hola! ¡Hola! Muy bienvenidas y muy buenos días. ¿Cómo están, queridísimo público? Yo contenta porque estamos compartiendo esta lindísima mañana y con un programa imperdible. ¿Te cuento qué tengo puesto? Bueno, mira, es un vestido, bueno, como verás es un verde inglés lindísimo. A mí me encanta el verde inglés, en un punto fantasía y con las mangas en crochet, semicaladas. ¿Lindo? ¿Les gusta? Bueno. Te cuento qué tenemos hoy. Está el maestro Jorge Rubiche. Hoy aragoma Eva nos va a hacer una lindísima jirafa para contener golosinas. Nos visita Gladys González y nos va a coser un lindísimo Moises. Y Graciela Burgos, uy, nos va a hacer en rocalla, no sabés, una pintura, un cuadro lindísimo. Así que como ya te dije, imperdible, no te podés ir, quédate ahí porque ya arrancamos. ¡Vamos, bienvenidas! Ya está en todos los kioscos el especial de Goma Eva, hadas y princesas, preciosos seres mágicos para jugar y decorar la habitación de las niñas. Adita traviesa, bella bailarina, hechizos en el viento y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso y moldes a tamaño natural. Es el especial de Goma Eva, hadas y princesas para darle la bienvenida a un mundo encantado. ¡No se la pierda! Bueno, continuamos con el maestro Jorge Rubinche. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Norma? Otra vez por acá. Otra vez por aquí. Muchas visitas seguidas las mías. A las señoras les encanta que estés. Me imagino que sí. Bueno, seguimos con la semana de los animalitos. Sí, los animalitos. Los animalitos, animalitos para los chicos. El lunes, animalitos el martes y hoy también animalitos. Hoy nuevamente animalitos. Para el cumpleaños de los chicos, una jirafita en un contenedor para alimentos. En este caso son galletitas. Pero bueno, pueden usarlo para lo que quieran y pueden cambiar también la figura del personaje. Es una goma Eva bien finita. Finita, bien finita, sí. Que sea muy livianita para cubrir bien todo lo que es el vaso de telgopor, la ceferita. Bárbara. ¿Dale? Puedes comenzar. Gracias. Bueno, como verás, es un trabajito muy sencillo, pero tiene unos cuantos pasos que te quiero contar para que te quede perfecto. Vamos a comenzar en primera instancia eligiendo un envase de telgopor con el tamaño que nosotros queremos utilizarlo como un contenedor. Una vez que tenemos el envase elegido, vamos a cortar el perímetro del envase en goma Eva, en este caso como es una jirafa, goma Eva amarilla, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar envolviendo todo el envase. Una vez que yo ya tengo esto terminado, acá ya lo tengo completo, lo que vamos a hacer, te quiero mostrar, es cortar todas las manchitas en goma Eva marrón, las manchitas que van a pertenecer al cuerpito de la jirafa, que son tan características. Una vez que cortamos todas las manchitas, vamos a usar un pegamento universal para pegar algunas, en este caso yo no voy a pegarlas todas porque perderíamos mucho tiempo, pero te muestro como con este pegamento se pueden pegar fácilmente haciendo un leve masaje y ya te quedarían todas pegadas. Vas a completar a tu gusto, si querés poner muchas manchitas, pones muchas manchitas y no pones menos. Una vez que tenemos el cuerpito de la jirafita terminado con todas sus manchitas, lo vamos a apartar y nos vamos a dedicar a cortar lo que sería la cabeza. Mira, para la cabeza tenemos en goma Eva amarilla la cabeza, las orejas, los cuernitos. En goma Eva marrón la base más ancha de los cuernitos, en goma Eva negra la nariz y en goma Eva piel lo que sería la trompita o el morro de la jirafa. También tenemos el mismo color de goma que hicimos en el cuerpito, cortamos las manchitas para pegar después en lo que serían las orejas. Una vez que tengo esto, retiro este paso y pasamos a este otro paso que yo lo traje avanzado para que lo puedas visualizar. Pegamos en los cuernitos la base más ancha con la goma marrón. En las orejitas vamos a pegar todas las manchitas que le corresponden. Y en la carita vamos a hacer un flotadito, en continuación unas manchitas y vamos a pintar los ojos. Los ojos los pintamos con acrílico negro, verde y blanco. En el morrito le vamos a hacer la boquita y le vamos a pegar lo que sería la nariz con goma Eva negra. Una vez que tengo esto, lo retiramos y vamos a pasar a armar. Pegamos detrás de la cabeza las orejas y detrás de las orejas los cuernos, a los que le vamos a hacer un flotadito con marrón chocolate. Ahora vamos a hacer lo que corresponde al morrito, un flotadito con marrón otoño y con microfibra negra le vamos a marcar lo que sería la boquita y la expresión. También con microfibra le vamos a hacer las pestañitas, partiendo de acá, que sería el parpadito. Fíjate que cuando más apretás la lapicera sobre la goma, más ancho se va a hacer el trazo. O sea que estaría bueno que eso lo practicaras, porque también es beneficioso. Cuando querés hacer un trazo grueso, presionas más y no necesitas cambiar de punta. Una vez que tengo esto, lo vamos a apartar y vamos con un palillo y acrílico, color manteca o blanco, a hacerle la luz en los ojos. Ahí y ahí. Después que tenemos esto, vamos a maquillar lo que sería el morro con polvo para pétalos. Vamos a quitar el excedente y vamos a maquillar el cachetito. Ahí está. Una vez que tenemos esto, hacemos un flotadito en la nariz con acrílico manteca. Muy poquito para dar un poquitito de luz. Hacemos ahí. Y vamos a pegar con el pegamento universal sobre la carita. Ponemos pegamento. Ubicamos en la cara. Y acá te cuento que tengo el cuerpo. El cuerpo lo cortamos en goma eva amarilla. Repetimos otra vez, en goma eva marrón, las manchitas. Pegamos la cabeza sobre lo que sería el cuellito. Le colocamos un palito de brollet para sostener. Y como ves, acá en el terminado, le hicimos las patitas con media esfera número 5 de telgopor, pintada con acrílico amarillo, a la que le hemos cortado una tirita para rebordear y hacer como si fuera la parte característica de la pezuña de la jirafa. También tenemos acá una tirita finita de goma eva amarilla. Cortamos en marrón y desplecamos un poquito para hacer la cola. La cerramos y se la colocamos a doña jirafa. Rematamos con un moñito. Y las galletitas después vuelan. Y las galletitas van a desaparecer dentro de un ratito. Sí. Con el desayuno. Con el desayuno. Con el desayuno. Tal cual, quedó lindísimo. Bueno, vale. Y en el caso de que sea un varón, le cambiamos el rosa por un verde. Le cambiamos el rosa por un celeste. Por un verde. Un verde, claro, un celeste, sí. Ahí está. Bárbaro, muy lindo. Nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias, Jorge. Sí, Dios quiere, gracias, Norma. Chao. A vos. Bueno, y seguimos ahora. Primero nos vamos a un pequeñísimo corte, que no te vayas por favor, ¿eh? Y después continuamos con la confección de un moisés y luego pintura rocalla con Graciela Burgos. Ya salió el número uno de Pintura sobre Madera, colección 2012 de Ediciones Bienvenidas. Preciosa caja con técnica Rose Meiglin. Además, bandeja, set country, animal print y el suplemento especial Muebles. Todo explicado con paso a paso fotográfico y moldes a tamaño natural. Es el número uno de Pintura sobre Madera de Ediciones Bienvenidas. Se agota. Ya está en todos los kioscos el número uno de Omelette de Ediciones Bienvenidas. Riquísimo omelette de hongos y fontina. Tortilla de papas a la española, crepes de rúcula y salsa blanca, panqueque de coco y mucho más. Recetas fáciles y económicas para lucirse. Es el número uno de Omelette de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Ya salió el especial de decoración con globos de Ediciones Bienvenidas. Simpática jirafita para un cumple muy divertido. Lindísimo solcito, corazón para los 15 años, centro de mesa, burbuja con sorpresa y mucho más. Todo con explicaciones y fotografías paso a paso. Es el especial de decoración con globos de Ediciones Bienvenidas. Se agota. Bueno, ya estamos con la señora Gladys González. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que hoy estoy re feliz porque traje un Moisés portable. Porta en fan, digamos. Es, claro, es uno de los primeros Moisés que tiene el bebé para transportarse desde la clínica, para salir, estar en los lugares con la mamá cerquita, cuando los pones encima de muebles, cuando los llevas en auto. Entonces, es uno de los bebés. Claro, mientras es bien chiquitito. Exacto, es uno de los primeros. Me encanta el género, ¿qué tipo de género? Ahí es Sabanita. Es Sabanita. Ah, es Sabanita. Es Sabanita para bebés. Muy lindo, me encanta. Y esta estampada, ¿viste? Es una de las primeras telitas con dibujos. Cada mamá va a elegir el gusto, a su gusto, ¿no? Y bien mullidito. Muy, muy bien hecho con goma espuma. Bárbaro. Bueno, te dejamos trabajar, Gladys. Bueno, cuídame galletitas. Bueno, queridas amigas, un gusto poder estar con ustedes y traerles esto que realmente es muy útil. Y lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Vamos a comenzar por hacer un rectángulo de 65 por 40. A los que les vamos a cortar el contorno, se los vamos a hacer como si fuesen un óvalo. Posteriormente, vamos a recortar un rectángulo que va a envolver el perímetro. Esto es goma espuma. Por lo tanto, lo vamos a adherir con cemento de contacto, como ustedes pueden ver ahí. Cuando está sequito, ya se une. Bueno, esta es la base sobre la que vamos a trabajar. Desde aquí vamos a desarrollar el resto de la moldería. Es decir, ¿qué qué? Vamos a cortar tela, que va a ser un rectángulo, un rectángulo con el cual tenemos que envolver lo que van a ser las paredes de nuestro Moisés. Tiene que quedar por debajo un centímetro y medio o dos para poder unirse después a la otra tela. Nosotros lo vamos a acomodar así por ahora para presentar. Y vamos a recortar también dos bases del óvalo que recortáramos primero. Por supuesto, siempre, les recuerdo, debemos dejar el centímetro de costura. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir un óvalo a uno de los laterales del rectángulo. Y el otro óvalo lo vamos a unir a la otra punta, es decir, a la parte interna. Lo que vamos a tener cuidado es preparar lo que van a ser las asas de nuestro portable y colocarlo en medio, entre las paredes y la base, el óvalo. Vamos a ir a verlo en una base ya armada, para que más o menos tomen conciencia de que lo que necesitamos es armar un cilindro. ¿Ven? Tenemos una base ovalada por debajo, el asa o las dos asas, que colocaríamos una de cada lado, y la otra base en la parte superior. Vamos a dejar una abertura y allí vamos a colocar un cierre. ¿Para qué? Para poder desmontar después toda la estructura. Yo se los voy a mostrar en el trabajo terminado, porque esto es re lindo que ustedes lo vean. Vamos a sacar acá. Como ven, está colocada la capucha con un velcro. Vamos a ver. Acá les muestro. Desarmamos. Y les muestro cómo se colocó el cierre. ¿Ven? Se abre y por aquí se introduce la goma espuma. Ese es todo el secreto. ¿Sí? Ese es todo el secreto. Con la misma base, ya hemos forrado el colchoncito, lo armamos. También podemos recortar para mayor seguridad una base de madera. Y también con la misma base, el mismo molde, vamos a realizar lo que sería el acolchado. Ahora vamos a retirar todo esto. Bueno, obviamente las asas que ya vimos. Agregamos todos los detallitos de decoración que nosotros querramos poner. Y ahora nos vamos a ir a ver un poco lo que es la moldería de la capucha. ¿Sí? Tenemos una parte central en la capucha que es, digamos, está recortada, tiene unas especies de pinzas que nosotros vamos a recortar en el caso de la goma espuma y las vamos a coser en el caso de la tela. Y después tenemos dos laterales que son unas especies de triángulos también. Estos están con las pinzas ya bien señalizadas. Les va a resultar muy práctico. Ya van a ver que no es tan difícil. Ahora se los voy a mostrar acá in situ con un trozo de goma espuma. Vamos a recortar, en el caso de la goma espuma, recordamos, recortamos, ¿sí? Pegamos con cemento de contacto y esto después mágicamente se va a ir transformando en una semiesfera que acá les presento. ¿Ven? Esta es la moldería que vieron recién. Acá están las uniones realizadas, el pegamento ya colocado, todo cerrado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En la parte de tela hemos hecho lo mismo, pero en vez de recortar, observen, hemos realizado pinzas. Después, la parte más ancha es nada más colocar por encima una tela, recortarla con exceso y solo es eso. La parte en que se unen, ustedes pueden colocar ahí un voladito, pueden colocar como en el caso que yo hice un guipiur y nada más vamos a empezar a armar. Después vamos a colocar un velcro. Cuando les está sobrando tela, para poder ensobrar, para poder hacer esas especies de pinza, bueno, se pega, esto se pega, está como con mucha energía estética, ¿sí? Bien, en la parte de atrás realizamos esas dos especies de pinza que les mostré y lo vamos a ver en el terminado. Colocamos moñitos que nosotros vamos a colocar, a realizar con cintitas bebé o este otro tipo de moñitos, que son los armados con 8 centímetros de ancho por 16 de alto. Los cosemos, después los rellenamos, los cosemos al centro, vamos a despejar un poco el trabajo, los cosemos al centro, después a las orillas, damos vuelta, rellenamos con vellón y nos queda este resultado que es hermoso. Para terminar, por supuesto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armarlos, vamos a redondear apretándolos con una cintita bebé o una cintita cero y más nada, ya de ahí los pegamos, vamos armando. Muy lindo, muy fácil. Muy práctico. Sí, y esto es fácil como para que las mamás se larguen a hacer los primeros trabajitos, digamos mamás, digamos abuelas, madrinas, tías. Seguro, seguro. Quedó lindísimo, Gladys. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Así que espero a futuras mamás, abuelas, a ponerse a hacerlo porque realmente es muy práctico también para salir con el bebé. Sí, sí, especialmente en ese primer tiempo que uno no lo quiere dejar solo mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Lo puede llevar a cualquier lado común. Y muy fácil de hacer. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y ahora seguimos con Graciela Burgos y pintura rocalla. Ya salió el número uno de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. Espectaculares Lilium, elegantes amapolas sobre una camisa, almohadón con osito para los chicos, guarda con frutas y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso fotográfico y moldes a tamaño real listos para calcar. Es el número uno de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con la señora Graciela Burgos. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Norma? Muy bien. Bienvenida a nuestro programa con un precioso proyecto, por lo que veo. Una gran Dalia, con mucho volumen, con varios secretitos que les va a gustar. Vas a contar unos cuantos secretitos, por lo que me enteré. Viene muy bien. Bueno, te dejamos trabajar. Gracias, Normi. Bueno, vamos a trabajar en principio en dos partes con este proyecto. Vamos a trabajar en primera instancia lo que es el gran volumen que tiene esta gran Dalia que les trajimos en el día de hoy. Yo voy a tomar el cristal de roca. Ahora, recuerden que los nombres de pintura rocalla tienen nombres de piedras semipreciosas. Fíjense en la gran cantidad de pintura que estoy tomando. Vamos a bajar con el pincel. Y la espátula es la herramienta indispensable que a mí me va a servir para lo que llamamos en pintura peinar. Peinar esta pintura. La voy a ir acomodando. Aquí viene el primer secretito. ¿Cómo puedo hacer con un truquito muy sencillo elevar con algo cotidiano que tenemos en la casa? Y es esto. Es una simple bandejita de telgopor. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar nuevamente un poquito de pintura. Voy a depositarla porque recuerden que la pintura tiene adhesivo. Voy a apoyar el pedacito de bandejita y lo voy a cubrir. Siempre me ayudo con el pincel para que no se me caiga por el camino. Voy a bajar. Voy a tapar este pedacito de telgopor y voy a cubrir. ¿Qué voy a lograr con esto? Dos cosas. No voy a tener tanto peso en el soporte y no voy a tener que gastar tanta pintura. Algunas personas no les gusta hacer esto. Otras, bueno, a veces por un tema de no recargar tanto las paredes, utilizan este medio. En este caso, ahora vamos a bajar y vamos a hacer una sola dimensión. Algo muy básico, muy chato, que va a acompañar esta primera parte del pétalo. Sigo tomando gran cantidad, bajo, acomodo aquí. Miren esto. Yo voy a esparcir la pintura y voy a cortar con la espátula y voy a producir estos pequeños pliegues. Ustedes vieron que todos los pétalos de las flores tienen una marcada fibrosidad. Esto lo voy a hacer con movimiento, con soltura, lo cual a mí me va a permitir darle fluidez, darle movimiento a la pintura, al pétalo, perdón. Bueno, seguimos acomodando acá. Esto es fácil, realmente es muy sencillo. Cuanto más yo peine la pintura, recuerden que estamos hablando de una pintura petria-marmoria. Estoy hablando de piedra y mármol procesado con una granulometría específica que a mí me va a permitir llegar a hacer este tipo de trabajos. Dejamos esto de lado porque es una parte de las más sencillas y vamos a pasar, vamos a acercar, vamos a cambiar las bandejas. Y aquí ya tengo los colores, algunos preparados y otros tal cual salen de los potes. En este caso, como yo tengo la superficie totalmente fraguada, esto ya pasó 24 horas y con este volumen, donde yo tengo más de un centímetro de altura, ya ha fraguado en su totalidad. Entonces, ¿qué me permite? Me permite colocarle mucha agua al pigmento de la pintura y hacer lo que llamamos una veladura, una transparencia. Vamos a tomar un pincel un poquito más estropeado, chato, porque yo lo que necesito hacer ahora es frotar. Las partes elevadas son las partes que van a recibir luz, con lo cual yo no voy a colocar color en este caso. Voy a fusionar, ¿por qué? Porque a mí esta pintura me permite poder fusionar, me permite poder amalgamar los colores entre sí y obtener un degradé mucho más importante. Mientras voy pintando esto, les voy recordando, lo hemos dicho en otras oportunidades, pero vamos siempre a recordarlo. Entre sí, pintura, los colores de la pintura podemos mezclarlo todas las veces que querramos. No podemos mezclarla con otro tipo de pintura. Aunque sea el agua, no me permite esto. ¿Por qué? Porque esta pintura está preparada para exterior. Yo puedo adosar este tipo de pintura pétrea sobre cualquier soporte que yo coloque a la intemperie y pueda recibir agua, sol. El sol no me va a decolorar el material y el agua no va a aflojarlo. Una vez que ha fraguado, yo ya no lo puedo levantar más. Ahora, siempre mostramos que realmente es muy dura. Es piedra, exactamente eso. Es una piedra. Bueno, mezclamos. En este caso, el color es el amatista y el negro, que ustedes ven, es el hematite. Y lo que voy a hacer es un efecto de profundidad. Con lo cual, a mí esta parte de luz me salta en primer plano y viene para adelante. Les vamos contando que las técnicas para usar con esta pintura pétrea son las mismas que usamos para pintura decorativa o pintura tradicional. Estamos haciendo, en este caso, una veladura, una transparencia por efecto del agua. Aquí viene otro truquito, otro secretito. Esto que voy a utilizar acá, esta especie de densidad de este accesorio, es el diluyente de la pintura. Así como otras pinturas tienen su diluyente, esta también tiene el diluyente específico de esta pintura pétrea. Me permite hacer exactamente lo mismo, pero no me cambia tanto el color del pigmento. ¿Se entiende esto? Entonces, una veladura la podemos hacer con agua o con el diluyente específico de esta pintura. Esta fusión de este color rosado que yo voy a trabajar en este momento, es una fusión del rubí más el cristal de roca. Y así obtuve este tono rosado. Si yo quisiera hacer pincel seco, voy a tomar el pigmento de la pintura, voy a descargar y voy a ir nuevamente al soporte ya seco. Para esfumar, entonces aquí sí, saco el excedente del pigmento, lo seco muy bien y voy a ir esfumando. Es fácil, realmente es muy fácil. La etapa más linda de hacer estos cuadros de escultura, que llamamos siempre, es la del volumen, representar grandes volúmenes. Les vuelvo a recordar, si ustedes no quieren cargar tanto de peso los bastidores, ustedes pueden utilizar este pequeño truco, este pequeño secreto. No cargar tanto del material pétreo, ni recargar tanto las paredes. Fíjense cómo con estas veladuras yo voy haciendo saltar y venir adelante los pétalos y toda la luminosidad que tienen las partes más elevadas de esta flor. En el caso del cuadro terminado, estamos hablando de un bastidor, de un bastidor entelado. Lo podemos adosar sobre cualquier tipo de superficie. ¿Qué te parece, Norma? Es lindísimo, hermoso. Fácil, ¿viste? Sí. Vamos a hacer una pequeña veladura acá, con pincel seco, para cortar un poco la luz. Son tonos pasteles, muy suaves, muy etéreos, muy combinables entre sí y se adaptan a todo tipo de decoración. Claro, que uno lo ve y no cansa la vista tampoco, ¿no? Exacto, exacto. Tal cual. Fácil. Fácil de hacer. Para que se tienten a hacerlo. Sí, ya lo creo, lo van a hacer seguro. Seguramente que sí. Sí, porque es muy lindo y además es fácil, fácil, fácil. Y que es una propuesta artística. Y colores preciosos. Los colores son suaves, bueno, muy combinables entre sí. Sí, 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 sí. Bueno, Bárbara, gracias. Bueno, Norma, muchas gracias, hasta la próxima, igualmente. Bueno, y hemos culminado nuestro programa del día de hoy. Les voy a dar las pautas para nuestro sorteo de nuestra hermosa estola de la semana. Les cuento que tienen que hacer clic en compartir, en nuestra página de Facebook, el álbum de Aprendiendo a Pintar en Tela, número uno. De esa manera estamos participando en el sorteo. Así que mucha suerte para todas. Las espero mañana, si Dios quiere, como todos los días. Las quiero muchísimo. Chau. Hasta mañana. Chau.